Andrea, cuéntanos sobre tu experiencia, porque algo que vimos en la conferencia es que se llevan muy bien todos. Cuéntame, ¿con qué significa más amistad y cómo se dio? Pues la verdad es que todos, era como uno para todos y todos para uno. Sabes, cada quien aporta ciertas cosas que hablamos muchísimo de muchos adultos, de la vida de los adultos, de cada quien. Todo el tiempo nos reíamos, nos apoyábamos, llorábamos y nos escuchábamos. Pues a todos nos toca vivir cosas diferentes, unos son papás, otros van a la escuela, otros son de las primeras cosas que vamos haciendo, otros son unas estrechas por ahí. Y pues, la verdad es que hablamos de una familia muy bonita y creo que sí se puede alcanzar a ver en los capítulos, 13 de marzo, solo en Bandidos. ¿Qué hacían en su tiempo libre? ¿Qué hacían en su tiempo libre? Pues Poncho nos cocinaba mucho en Mérida. ¿Es en serio? Sí, es muy buen chef. Muy buen chef. Y él lo hacía con mucha felicidad. O sea, nos levantaba y estaba cocinando. Se veamos con una sonrisa enorme. Siempre, es que me encanta. Porque debo decir, tú, parece un niño que nos colea, pero para que te estén también asesinada en verdad, está en serio. Y todo puede tener tranquilidad y que todos tienen su cierta comedia. Es un pillano, no es un bandido. A ver, él nos asesinaba todo. Sí, sí, bandidos y bandidos. Fue un bandido. Y cómo ver el mundo. Ah, yo me sentía muy desluchada. Sí, ya. Y era un santo que lo necesitaba bastante. Simplemente envió también otros pedos que solo iba a poder entender. Y no hay otra persona que pasa que pase fiesta que esté discosito. O sea, sí tiene su efecto a esa niña. O sea, que yo no voy de fiesta. Y ella hace que dure hasta las no sé qué hora de la mañana. O sea, wow. Le pintabas la espalda, ¿es cierto? ¿Cómo? Es que hay una foto. Ah, sí, le pinto la espalda. A veces le pinto la espalda. ¿Puedes invitar así mi información a no perderse bandidos? No se pierdan bandidos. Y una caracterización de cuántos horas te tomaba al día.